Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para ex pareja, primera quincena de noviembre, en este caso te tocó a vos Libra El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes Para eso vamos a utilizar los organos mayores del tarot egipcio y vamos a describir la lectura con Baraja Rider White Acompañando con un consejo de el tarot Oyo Zen Como siempre digo Libra, conecta con el mensaje que tiene del tarot para tu vida, lo que se adecuó a vos, a tu situación Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano y Libriana ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Te recomiendo Libra que mires el video de la quincena anterior Así tenés mucha más data que lo conectes a este para que veas cómo fue evolucionando todo Muy bien Y bueno, claramente esto aplica si Libra es tu Sol, Luna o Ascendente O si es una lectura espejo, obviamente Ahí está Vamos a desplegar con Rider White Esta primera quincena vamos a sacar muchas más cartitas ¿Qué piensa? 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 ok bueno vamos a sacar ahora hoyosén para ver el consejo último la pena ok antes de comenzar Libra quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo no te los pierdas Libra hoy hago un streaming 20 horas Buenos Aires así que te espero ahí, te invito para eso activar la campanita así Youtube te avisa ni bien estoy online compartí este video amigos y amigas para que también tengan su lectura en el caso de que quieras una lectura privada conmigo envíame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com igualmente en la descripción del canal está mi mail y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Libra comenzamos entonces con la interpretación en cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor de la remita que es el ermitaño la sacerdotisa invertida la reina de bastos tres de copas siete de bastos bueno sentimientos hay claramente porque independientemente de la situación que esté viviendo así esté con otra persona o esté totalmente ermitaño o ermitaña te elige a vos por sobre todas las personas tiene un corazón super involucrado que en este momento me salen muchas cartas que hablan sobre un corazón que realmente siente la soledad la siente si un pesar un pesar donde claramente extraña muchísimo y bueno deja que las cosas fluyan deja que las cosas se vayan dando pero es un corazón que está solitario solitaria y bueno se ve esa acción de seguir así de esa manera si también podríamos decir que si tuviera una oportunidad pelearía por lo que más quiere que sos vos claramente pero bueno en este momento sabe que es un momento donde tiene que respetar esa soledad si porque no viene digamos la soledad no viene sola la soledad viene acompañada de mucha mucha experiencia de mucho aprendizaje si donde esta persona entiende y comprende que los conocimientos adquiridos que tiene fueron a través de la experiencia vivida con vos sabe que esto es algo que se va a dar lento pero de manera segura que le encantaría tener con vos un amor duradero rutinario si quizás sean personas poco expresivas emocionalmente que entienden que tienen que estar solas en este momento habla mucho de bueno de poner distancia si de una situación que avanza lenta pero para aprender en el camino donde cada sentir es tomado con mucha prudencia muchísima así que bueno vemos que tiene un corazón involucrado pero en este momento decide claramente hacerlo solitario más que nada para no sufrir bueno en los pensamientos sale el apostolado que es el colgado de los arcanos mayores y después me sale el siete de espadas y la muerte invertida con la fuerza invertida mentalmente esta persona claramente señala el cambio es como que su pensamiento está muy arraigado su mente evoluciona con ese pensamiento no sé qué pasó entre ustedes pero claramente acá hay una decisión que se tomó y y bueno como infligible igualmente en salirme el colgado estamos viendo que es una persona que claramente puso pausa para ver las cosas desde otra perspectiva y bueno claramente está en ese proceso la comprensión donde bueno se da cuenta que de la única manera que va a poder entender lo que pasó es estando solo sola también al salirme el siete de espadas yo diría que esta persona actuó de manera a ver no sé no sé si fue quizás tramposa tramposo o se escondió o se esconde quizás pudo llegar a desvariar o actuó con poca confianza pensando que algo puede llegar a fallar a ver vemos acá una acción que no es muy sana y claramente habla de alguien que no tiene buenos quizás modales para expresarse o se expresa de una manera un poco bueno violenta sale la carta de la muerte invertida yo diría que esta persona pone bastantes trabas para hacerse cargo de lo que pasó y comprender aprender evolucionar igual aunque pone trabas o quizás no este es taludo podría decirse está yendo para adelante cuando sale el límite habla de una persona súper sabia que quizás no te vas a dar cuenta que tiene ya esa sabiduría y esa comprensión porque no lo va a expresar no se lo va a contar a nadie se lo va a guardar para él para ella y bueno claramente se ve eso acciones a futuro Libra me sale la carta de la pasión de la muerte acompañada con la templanza el 6 de oro estamos viendo muchos anhelos y muchas situaciones donde se tuvo que reprimir sentimientos de una manera bastante dolorosa donde esta persona hubiese querido que las cosas sean de manera recíproca donde le hubiese gustado muchísimo que las cosas sean de dar y recibir de una misma manera y eso quiere le encantaría llamarte le encantaría llamarte mira si esta carta me hubiese salido al lado de un caballero de de ay no me sale la palabra de bastos yo te digo esta persona te llama hoy ganas de llamarte tiene de comunicarse de alguna manera con vos cuando yo digo llamarse puede ser whatsapp puede ser cualquier red social mensajería adecualo a tu relación pero bueno estamos viendo con una persona que está en miedo de un aprendizaje si y me sale como hoyos en la carta de la pena podría decirse que esta persona claramente se está haciendo mucho la cabeza por algo que no tiene que ser si como que esto claramente lo afligió muchísimo lo estresó muchísimo la estresó muchísimo si aplica ambos sexos y bueno es un estrés que llega una angustia lleva esa angustia que hace que las cosas vayan de manera super lenta super lenta acá vemos una persona que siente que realmente se equivoco o sea lo sabe sabe que se equivoco pero está aprendiendo de manera muy lenta claramente mirá podría decirte que esta persona este ex esta primera quincena quizás aparezca por no sé una una situación así que mucho no la piensa le va a salir así vas a venir porque claramente piensa en vos y bueno va a querer comunicarse y bueno pero vemos que cerrada totalmente expresión de algún sentimiento va a ser algo así como medio básico qué más te podría decir sobre esta lectura Libra bueno para ir cerrando y haciendo un cierre de la lectura esta persona sabe que llegado el momento va a luchar para una reconciliación si lo puede hacer si tiene la oportunidad sabe que actuó mal lo sabe lo entiende pero bueno es medio cabezón o cabezona y claramente va a costar que empiece o bueno que termine el proceso de bueno la sanidad y todo lo que conlleva lo que son celos rencor bueno todas situaciones que uno llega un momento que sana y sigue adelante con su vida bueno está en ese proceso pero lo va a hacer sale y le demite cuando sale esta carta yo digo esta persona va a llegar a evolucionar claramente acciones a futuro veo que bueno en algún momento se va a comunicar de alguna manera porque lo quiere hacer realmente se ve la acción ¿sí? y también claramente bueno esta transformación va a hacer que las cosas se den pero de una manera diferente eso se ve también y la verdad Libra que habría que ver que sale en la próxima quincena pero es muy positiva la lectura viéndolo del lado de que esta persona está tratando de tener un cambio en su vida ¿sí? porque cuando sale el arcano de la muerte habla sobre eso sobre un cambio una situación que termina ¿sí? el cambio de una circunstancia cambio de actitud una transformación de lo que no nos gusta de nosotros mismos una transformación completa en fin ¿eh? esta y esta va a entender va a cambiar si llega a llegar a venir y te dice yo cambié yo yo le creo con estas cartas le creo así que Libra bueno súper prometedor evolutivo esto estoy segura que el mes que viene va a haberse más reconciliación que otra cosa ¿sí? yo veo que acá es algo que es momentáneo 15 días menos así que esto se está moviendo se está moviendo rápido muchos bastos Libra espero que hayas conectado conmigo te invito que me dejes tu comentario abajo de este video si conectaste si estás atravesando esa situación podés escribir todo lo que quieras mientras que sea obviamente con respeto yo leo todos los comentarios Libra te invito a que mires también tu sol luna y ascendente y el video de la quincena anterior dame tu apoyo con ese like si todavía no te suscribiste hace lo que esperas unite a la familia supernova hoy 20 horas hago un vivo nuevamente así que te espero te invito al vivo te mando un beso enorme Libra y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja primera quincena de noviembre hasta luego